hola qué tal gente de youtube de facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listo para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la star 3 vamos a ver qué pena nos podemos llevar acabamos de grabar ya dos vídeos este vendría siendo la tercera parte de jugando hasta ganarle al estar 3 amigos hemos sido derrotado en la primera parte y en la segunda al caso llegamos a recuperar un poco más de la mitad que habíamos perdido hemos subido bastante la apuesta es una mega apuesta la considero y si llegamos a perder amigos nos vamos a ir bien aguitados ojalá que podamos recuperar todo y podamos ganar todavía un poco menos vamos a arriesgarlo todo perdemos o ganamos vamos a darlo todo y esperemos que si nos caigan premios que ya ya en serio ya le perdí la fe un poco a esta máquina y no había perdido tanto la verdad nunca aquí pero pues les estoy pagando todas las veces que le he ganado esta vez si me la está aplicando amigos qué chido sería que pudiéramos darle la vuelta pero ya lo veremos amigos si se dan cuenta sigue igual de difícil nos está dando el balón blanco que viene siendo el que no te da ningún premio y si amigos si bajamos un poco rápido es porque la apuesta también está algo alta estamos jugando por 13 y por 14 con una apuesta tradicional más los cuatro balones y el bar amigos que nos pueden caer en cualquier momento es grande la apuesta claro que sí todo para que podamos recuperar nuestro dinero vamos a arriesgarlo todo sin miedo entre más miedo le tengas a la máquina más fácil te va a ganar lo que me extraña en serio que porque los balones no nos pudo acreditar ninguno se dieron cuenta y ahí está amigos viene siendo el primer premio grande que nos cae y subimos hasta 600 pesos ahí está amigos y todavía nos da un balón excelente y nos lo dio de 7 amigos ahí está acabamos de recuperar gran parte tenemos ya 1090 amigos que ya viene siendo hemos recuperado totalmente lo que iniciamos vamos a tratar de ganarle un poco más y vamos a darle amigos ya saben sin miedo vamos a ver hasta qué premio podemos llevarnos ahí está excelente nos da la campana y nos da por dos el balón ya tenemos una ganancia de 100 pesos en serio que si estoy el día de hoy muy agitado muy precipitado amigos porque no nos estaban cayendo premios vamos a ver todavía si podemos llevarnos algo extra o si de plano no regresamos mínimo con nuestra inversión completa amigos se ve como que si empezaron a dar nuevos premios buenos ahí están ahí está y todavía nos cae un balón excelente ahí está tenemos ya más o menos hemos ganado como 150 y mejoró bastante amigos ya saben sin miedo ojalá que nos sigan cayendo premios casi nos casi casi nos cae el bar y nos cae nuestro baloncito excelente si se dan cuenta tenemos mil 380 amigos o sea que si le ganamos 280 siento que ya la máquina no va a dar premios vamos a dar una última vuelta y si no nos retiramos con casi 200 pesos porque alcanzamos a recuperar no vamos a dar una última vuelta y nada amigos nada vamos a seguir jugando me vamos a arriesgar ojalá que nos si nos caigan buenos premios ahí está amigos uff y todavía nos cae un balón ahí está amigos creo que con esto ya ya con esto me voy son mil 400 mil 500 amigos alcanzamos a ganar todavía 400 pesos excelente la neta sentí que iba a perder todo en algún momento pero qué bueno que le pudimos dar una mega vaciada los 400 pesos y lo demás es recuperación que estamos haciendo amigos así que ya saben a cobrar amigos porque ustedes ya sé que les gusta ver las monedas y empezaremos amigos excelente la neta sentí que vamos a perder todo pero nos alcanzamos a recuperar así que ya se la saben myself que yo soy mundo Tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video